Ok, en cuenta regresiva comenzamos con el espectáculo 5, 4, 3, 2, 1 Ya ni sé lo que te está pasando, siento que conmigo estás jugando Y por eso me estoy preguntando Si te toco yo te siento fría, algo dice que no eres mía Y yo siento que me estás matando Y otra vez yo te vuelvo a creer Yo te acepto en mi vida y te vas enseguida Yo no sé cuál es tu ego mujer Si se me acaba este amor, dime qué vas a hacer Dime la verdad Si te quedas o te vas, no me dejes sufriendo Dime la verdad Si te quedas o te vas, no me dejes sufriendo Yo me acuerdo de aquellos días Que decías que tú me querías Este amor ya se te está acabando Yo sentía que tú me mentías Vi un número que no conocía Y no tuve el valor para llamarlo Y otra vez yo te vuelvo a creer Yo te acepto en mi vida y te vas enseguida Yo no sé cuál es tu ego mujer Si se me acaba este amor, dime qué vas a hacer Dime la verdad Si te quedas o te vas, no me dejes sufriendo Dime la verdad Si te quedas o te vas, no me dejes sufriendo Eso Dime la verdad Si te quedas o te vas, no me dejes sufriendo Tú me trates a mí así Si lo que eres tú es por ti Dime la verdad Si te quedas o te vas Mami, mami, es por eso que te quiero preguntar Si te quedas o te vas Si te vas Dime la verdad Si te quedas o te vas, no me dejes sufriendo No, 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 no Dime la verdad Si te quedas o te vas, no me dejes sufriendo Sufriendo Oh, oh, oh